Saludos a todos, en esta ocasión tenemos una impresora Epson L3210 que vamos a configurar. Se incluye la tinta original con código 544. Este es el código de tinta original para la impresora Epson. Recomendable cargarle a su impresora Epson la tinta original. Cable de corriente para conectarlo a la energía. Su cable USB para impresora, para conectarlo a la computadora. Muchas personas me preguntan cómo conecto la impresora Epson L3210 a Bluetooth o a Wi-Fi. Esta impresora Epson L3110 no trae conexión a Bluetooth, tampoco trae conexión a Wi-Fi. Esta impresora viene de esta manera a la bolsa para que la podamos agarrar de esta manera y sacarla en su caja. Esta es una impresora Epson L3210 multifuncional. Imprime, fotocopia y escanea. Para configurarlo lo que tenemos que hacer será destapar esto y acá nos aparecen los códigos de color. Aparece black, yellow, magenta y cian. Como acá aparece el color black vamos a destapar esto. Acá tenemos esto, lo hacemos así, lo destapamos. Vamos a sacarlo, quitamos esto y levantamos esto. Vamos a colocarlo de esta manera. En lo que va avanzando esto vamos a conectar el color cian. Aquí tiene el color cian. No nos vamos a confundir de color porque esta C también aparece acá de color cian. Vamos a levantar esto. Vamos a destapar acá. Podemos colocarlo porque hay espacio en medio de estos y lo colocamos. En lo que voy avanzando en este video te pido por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que somos Impresoras Guatemala, centro de servicio y soporte técnico especializado en impresoras en la ciudad de Guatemala. Haznos saber de qué país estás viendo este video y qué tan útil te ha sido. ¡Suscríbete al canal! Podemos darnos cuenta que esto ya terminó. Vamos a levantarlo y vamos a taparlo. Deja un mínimo residuo aquí que lo utilizaremos después de darle la primera carga inicial de tinta. Vamos a cerrar esto y vamos a sacar esto. Vamos a taparlo. Ahora vamos a usar el color magenta. Aquí tiene una M, aquí también tiene una M. Vamos a cerrarlo. Algunas personas me consultan si esta impresora se puede usar para sublimación. Se puede usar. Vamos a sacar la tinta. Magenta. Miremos magenta. Vamos a colocarla. Y esperemos que vacíe. Aquí está vaciando solito. No tenemos que hacer mayor cosa. Recuerden que estamos configurando una impresora Epson L3210. Este proceso de configuración para este modelo de impresora Epson L3210 aplica para la impresora Epson L1210, L3250. También los modelos anteriores como la L4150, L4250, L3110, L1110, L1210, L3150. Recuerden que somos impresoras Guatemala. Suscríbete. Yo sé que no lo has hecho. Te cuesta suscribirte, pero hazlo. Esperemos que vacíe. En lo que está vaciando, vamos a preparar esta tinta. Aquí tiene un pequeño espacio donde se puede abrir. Y vamos a sacar esta tinta. El código de color para este modelo de impresora Epson es el 544. Cuando vayan a la tienda, pidan el código de color 544. Vamos a colocarlo. Y esperemos que se vacíe. Vamos a tapar esto. Lo vamos a sacar. Lo vamos a tapar. Vamos a tapar esto. Cerramos esto. Ahora lo que corresponde será conectarlo a la energía y configurar su primera carga inicial. Vamos a ver acá si no trae ningún plástico. Revisamos. No trae nada. Vamos a cerrarlo. Y vamos a conectarlo a la energía. Vamos a encender la impresora. Vamos a esperar que deje de parpadear la luz. Vamos a esperar que deje de parpadear la luz y vamos a darle la carga inicial. Esto es muy importante porque muchas personas no saben usar su impresora porque no les cargó tinta, no les imprime, no deja hacer nada. Miren, esto nos está indicando que no tiene tinta. Es el botón de tinta. Esta gotita indica tinta. ¿Cómo vamos a hacer para que suba la tinta? Vamos a presionar esto unos 20 segundos y va a empezar a correr la tinta. Presionamos. Si ustedes alcanzan a escuchar, ya está haciendo ruido, indicando su mantenimiento. Voy a soltar aquí. Esto puede tardar unos 20 minutos. Voy a esperar que deje de hacer el ruido y deje de parpadear la luz y ya se podrá usar la impresora. Vamos a pausar un momento. Volvemos en unos instantes. Como podemos darnos cuenta, ya no está parpadeando la luz, quiere decir que ya terminó de configurar. Vamos a apagarla y vamos a hacer un test de impresión para que ustedes vean cómo imprime. Para hacer un test de impresión, vamos a presionar este botón y este botón. Cuando encienda la luz verde, vamos a soltar. Ya encendió la luz, soltamos. Va a hacer un test cómo está imprimiendo. Está imprimiendo. Vamos a quitar esto. Acá tenemos nuestro test de impresión. Ya está configurado esta impresora. Si ustedes desean ver cómo se instala a la computadora, en el canal tengo un video donde explico cómo instalar la impresora Epson L3210 a la computadora. Les daré el link en la descripción para que ustedes vean y aprendan cómo instalar. Saludos amigos, espero que les guste este video. Recuerde que somos Impresoras Guatemala, centro de servicio y soporte técnico especializado en impresoras en la ciudad de Guatemala. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.